Hola a todos, soy Carlos Urbuna, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con el profesor Carlos Marinho. Carlos, algo tan importante como la data en la toma de decisiones. Este tema lo manejas muy bien, porque es importante tener abundancia de datos, o buenos datos, o datos de buena fuente para tomar decisiones. ¿Qué diferencia provocan entre autoridades, o gerentes, o jefes, o líderes, cuando toman una decisión? Bueno, primero gracias por estos minutos. Lo primero que quería decirte y comentarte con relación al tema que mencionas, es que ahorita vivimos en un mundo con bastante data, con bastante información. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hago con esa data? Yo tengo que tomar decisiones de alguna manera gerenciales. Entonces, lo que primero quisiera compartir contigo, es que si nosotros ahorita queremos entrar, o queremos tomar el reto, por ejemplo, de hacer un Customer Analytics, o sea, irnos a ver realmente un Customer Analytics, lo que tendríamos que hacer es básicamente analizar cada uno de mis clientes, o sea, ver si todos mis clientes, cada uno de ellos es rentable. Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué manera con esta gran cantidad de data yo puedo lograr eso? Entonces, lo que nosotros, digamos, que de alguna manera estamos en este lado del Business Analytics, creemos que, si bien la data es bastante, es abundante, pero lo primero que tenemos que hacer es ver qué tan verídica es esa data, o sea, qué tan confiable es esa data. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de recoger una data, no descartar ninguna, pero tratar de, sobre todo, ver si esa data representa las operaciones que yo tengo. Muchas veces, cuando uno tiene data, lo primero que hace es tratar de llevarla a modelos, a modelos, a cuadros, etc., etc., los cuales son importantes, pero siempre debe existir, lo primero, una idea para saber si la data que yo tengo está representando realmente mi negocio. Bueno, tú has mencionado varios elementos interesantes. Es el primero, a ver, la velocidad de la información. Es cómo estar seguro que la información, que hoy día abunda, llega por todos lados como un torrente, no es información de origen dudoso. ¿Cómo lograr discriminar la información buena de la mala? Claro, es por eso que realmente el primer camino es tratar de diferenciar lo que es cantidad a lo que es calidad. Entonces, yo lo que tendría que primero trabajar es qué, o sea, qué tanta calidad yo puedo tener en mis sistemas, o sea, en toda mi infraestructura, justamente que está capturando esa data, para saber que la data que estoy recogiendo tiene cierto nivel de calidad, lo cual me va a dar a mí cierto nivel de confiabilidad. Ahora, lo que yo te digo es que el siguiente paso, por eso es muy importante, es de que antes de irme a los cuadros estadísticos y a todos esos análisis que son bonitos, que a cualquiera le gusta, es tratar primero de explorar que esa data, que esa data realmente esté mostrando cosas que de alguna manera representan la realidad del negocio. O sea, esa data, si yo comienzo solamente a explorarla, o sea, si yo comienzo solamente de repente a hacer un simple cuadro, yo debería tener la seguridad de que algo está representando de mi negocio. Y con esa veracidad yo podría decir, sí, esa data sí es confiable. Entonces, es en esa etapa que reciben, yo podría comenzar ya a trabajar en algunos modelos, lo cual es muy importante, porque yo lo que necesito es hacer predicción. Ahora, ahí te quería hacer otra pregunta, es, pasamos la etapa de la veracidad. Estamos frente a información de la cual confiamos, pero aún así sigue siendo abundante. Ahí se dice, los chicos dicen, es navegas en data o naufragas en data, ¿cómo navegar en data? Claro, es por eso que al comienzo lo que comentaba, es que más que tratar de irse, digamos, a una exploración o de repente a un análisis total de la data, el driver, o sea, en todo caso el motivador, debería ser, yo debería tener un análisis por cada cliente. O sea, yo necesito llegar a cada cliente, sobre todo para identificar cuáles son rentables y cuáles no. Y aquellos que no son rentables, bueno, sencillamente sacarlos, ¿ok? O sea, mientras más individualizada esté la data, más útil me va a resultar. Exacto. O sea, creo que la elección principal es que si yo no estoy haciendo un análisis por cliente, no estoy haciendo Customer Analytics. O sea, no estaría utilizando la potencia de lo que es el Business Analytics, o sea, el uso de la data, de la información, si es que no la llevo totalmente a que sea por cliente. Ahora la tendencia ya no es tratar de trabajar grupos demográficos, por ejemplo, que antes era quizás una buena orientación o hacer una segmentación tan amplia. Ahora el tema es más granular. Yo necesito llegar al cliente para saber cuál es su comportamiento, para entender cuáles son sus patrones. Pero el patrón tuyo, por ejemplo, es totalmente distinto al mío, es distinto a cualquier otra persona. O sea, nosotros tenemos nuestras propias costumbres. Entonces, si la empresa, cualquier empresa, llega a entenderte a ti, tú vas a ser una persona que, si a mí la empresa me entiende, yo voy a ser totalmente leal a esa empresa. Entonces, pero para eso, la empresa tiene que manejar la data a nivel individual y tiene que hacer un trabajo totalmente micro para llegar a ti. Ahora, está el tema de, a ver, hay que individualizar la data, no lo dices, Carlos. Y alguien nos está escuchando y dice, pero es costoso. Y además es una respuesta recurrente, ¿no? ¿Cómo explicarles de que ese costo frente a los costos de tomar decisiones a ciegas es un costo menor? ¿Cómo convencer a los tomadores de decisiones de eso? Correcto. Bueno, mira, partamos primero del principio que, este, digamos, bueno, no solamente universidades de alto perfil en Estados Unidos, este, trabajan con software, lo que le llaman open source, o sea, software abiertos, ¿ok? Que son muy, muy, muy buenos. O sea, que incluso llegan a tener tanta potencia como cualquier otro software que uno tiene que pagar una licencia súper cara. Entonces, ya por ahí, si nosotros pudiéramos seguir ese camino, ¿ok? Para tratar de que, digamos, o sea, pensemos que si bien vamos a necesitar una infraestructura, ¿ok? Me refiero a una infraestructura tecnológica, ¿ok? Porque si yo quiero llegar a mi cliente, ¿ok? De hecho, tiene que haber una inversión. Pero también existen otras salidas que pueden achicar, en todo caso, este costo total, ¿no? Que significaría, digamos, hacer esa inversión, ¿no? Ahora, lo que sí quisiera remarcar es que lo que hay que entender es que no solamente yo voy a entender a mi cliente, no solamente yo voy a hacer modelos para hacer predicción, pero lo más importante es que yo necesito optimizar ese futuro, ¿ok? Esa es la parte que a veces ahorita existe un poco de controversia porque uno dice, bueno, no, yo necesito un gerente que necesita desarrollar habilidades blandas. Realmente el mundo de hoy exige que tengamos un gerente, cualquiera que sea el CEO, el CFO, el CSCO, cualquiera, o sea, necesita tener un conocimiento muy claro, ¿ok? De esos fundamentos estadísticos, llamemos, este, ese tema de modelación para entender, ¿ok? ¿Qué es lo que se le está proponiendo como alternativa para justamente llegar a ese cliente? Muchas gracias, Carlos. Hemos estado con Carlos Mariño aquí en 360 segundos de Centrum Católica. ¡Gracias! ¡Gracias!